qué tal sabanduchis que me yo soy dracon y vamos a darle a esto que es el rocket league para todos ustedes y bueno pues aquí el primer gol sale del pase de poder latino para su servidor y yo solamente cazando el gol para meter el primer bueno el gol aquí poder latino ha sido de las suyas con una asistencia en la cual le dejé el balón y ahí voy ahí voy yo para tratar de mandar el pasecito y ahí está llegó a poder dice el nombre yo lo voy a meter quédense que ahí les voy y logró su cometido en otra partida más igual llega poder solito la mete muy bien por poder latinos son los goles de poder latino vean como el robot el balón a la pared y ya dice este es gol es mío y hace buen toque para adentro de la portería aunque nos iban dando una goliza dijimos pues no nos vamos a ir así mínimo hay que reducir el marcador y ahí está el disparo que no entró no entró llegó poder y me metió poder latino muy buen gol de poder haciendo de las suyas para tratar de desbancar esta gran madrina que nos estaban dando y por poco no llega llegó a mí a penitas y llegó pero bueno así están los goles del rocket y bueno en otra en otra más vámonos ahí está el gol ahí está gol de media cancha como me encanta meter esos goles de verdad salimos disparados poder brinca por arriba yo por abajo el otro estaba jugando en la portería ya no llegó a defender ese gol veníamos aquí ya veníamos ganando con el mismo equipo en el mismo partido y bueno aquí está el pasecito pasecito centrito que me doy yo mismo cazando el balón y ahí está va para adentro señores señores un golazo de hidracón hay de robote y este cuarto le pega mal la mide mal yo nomás la caso para empujarla hasta el fondo de la portería de que estamos con otro gol más y saludos a todas las bandas que nos hace el favor de vernos al barrer a la el y a la elitox y el se llama el gol de poder latino una vez más a no sirve por latino del calep del spoky diamond del barrer de jackie de el mohi y de toda la banda que nos hace favor de vernos y ahí está ahí está ahí está ahí está mira ahí va pum qué bonito cool no metí no metí ahí está me mandaron a volar pero con todo digo llevamos 4 1 y ahí está el rebote vamos a verlo porque yo la verdad no la vi como salí disparado misa golazo para el ángel para todos los que nos ven está también ahí el de mtips los wii todas las demás gente que nos hace favor de los vídeos hay otro gol más creo que este fue más auto gol pero otra cosa porque dije ahí va de panzacito dije ahí te va y no si fue un gol iba a poder sobre él pero bueno se hizo lo que se pudo en ese gol al puro estilo brasileiro y bueno vámonos aquí se las quito va hacia afuera ya no alcancé a golpearla pero el balón iba hacia la portería de todas maneras nomás me quería ver más cool al centro del balón pero ahí está el balón por más que los quise meter pues no entrando la orillita papá y ahí voy yo dentro con de poder latino se atravesó poder y nos quitó ese gol como le hizo quien sabe pero él agarró la aceleró le piso y le pegó el gol y adentro papi el otro cuate ya no supo qué hacer para que nunca poder latino anda con todo y en el rock de ahí me quieren llevar ahí y ya me lo llevé y nada más lo que hago es empujarla así de fácil meter los goles así de fácil me quiso llevar dije no papi este es gol es mío y nada más la dejó ahí y con este carro metí muchos goles muy bonitos muy buenos y bueno pues ya tendremos una sorpresa más adelante en vídeos futuros ya dominaba el balón miren cómo le pegaba y un bonito al balón a qué efecto qué efecto qué goles me aventaba ahí y bueno pues hoy está estoy acoplándome miren a qué maniobra es así ya ya me senté bien pro con este carro pero pues ya lo cambiamos por un carro que deseaba mucho ya lo verán ya lo verán más adelante en próximos vídeos y ahí está ahí está otro gol más de suelita para empatar este marcador en la repetición poder latino y un servidor poder brincando y distribuyendo el enemigo mientras yo mandándola a la esquinita superior izquierda nuestro pase a me fui me fui me fui ahí está recordando todo lo del 20 son tuve a partidos de 20 21 y todas son de 20 21 llegó poder con todo dice yo la meto y este carro que lo vamos a extrañar porque la verdad es que si me acomodé bastante con él se me hizo práctico útil pero pues bueno estamos aprendiendo manejando el nuevo ya lo verán ustedes en próximos vídeos se los aseguro y bueno la verdad es que miren ese tipo de pases de balones y ahí está poder latino con toda la asistencia de su servilleta metíamos este gol miren cómo la dejaba el globito llegaba a poder que también el puente se la regó se la dejó ahí y lo empuja con tocho poder latino ahí está y en esta ya venía solito bien como la riega el dije pues si me la vas a regalar yo la meto y ahí está el gol grandes goles de poder latino y un servilleta en este juego de rock and beat y aquí ya en otro partido ya vamos ganando uno cero eso es todo y bueno pues ya en las últimos goles de este vídeo para todos ustedes ahí se va se va íbamos perdiendo y en feo íbamos de a 4 1 y en feo y que me regalen esta balón dije no 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 la voy a desperdiciar y va para dentro papi me meto con todo y balón claro que sí y ahí está para disminuir la diferencia chocaron entre ellos y dije yo no la voy a desperdiciar la voy a meter y me metí con todo y balón claro que sí claro que sí ni modo no les se gana pero el chiste divertidos y meter goles y que estén desde vean esos goles que nos gusta al manco squad meter como ese disparo ahí está para todos ustedes y celebrando como se debe ahí está vean como por arribita de él el otro iba a llegar ya no llegó y se mete a la portería y bueno recuerden suscribirse danos de activar la campana de notificaciones nosotros nos despedimos con este súper golazo de poder que pegó en la parte inferior donde los topos hacen su nido diría el perro bermúdez qué buen gol y con este gol nos despedimos recuerden nos vemos en el taberno del gamer y más vídeos y más cosas bye bye no olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos darle like y compartir muchas gracias por acompañarnos yo soy Eddy hasta la próxima no olvides suscribirte a nuestro canal y suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el próximo